Rápidamente te explico que la tarea de la semana es la siguiente, si ya tienes la posición de la semana que es arriba de la mesa, ya utilizaste tus liguitas y estás preparado, pues bueno, ahora solo queda que deleites, te deleites con este menú y por qué no decorarlo y aderezarlo un poco. Y bueno, para esto puedes utilizar desde crema chantilly, desde chocolate líquido, cualquier artículo que para ti sea suculento, lamer y chupar desde el cuerpo de tu pareja, lo puedes utilizar. Y bueno, la parte divertida aquí es darte la oportunidad de que ambos se disfruten como un platillo sobre la mesa. ¿Qué tal? Y decir, ahora sí es literal cuando te dicen que te quieren comer. Literalmente, para que te coman, ¿no? O sea, toda la comida tiene que verse bien, oler rico para que se la coman, entonces bueno, eso es lo que ustedes van a hacer. La sugerencia también sería que pongan un poquito o una, no sé, una sabanita o algo sobre la mesa, porque eso de luego quedarse pegado y para pararse al momento puede estar así como, ¿no? Y que sea a una buena altura, o sea, ni muy baja para que se te canse la espalda de estar, o de muy alta que no puedas alcanzar, ¿no? Entonces, eso puede ser un platillo para delitarte y la verdad es pensar, es como, este es mi platillo de hoy. Ándele. Pues muchísimas... Pues, y provecho, aprovechalo, ¿no? Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!